¿Halo? Mmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cara se botellaba, Tiaré? No, tengo. No, 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 no. ¿Qué cara se botellaba, Tiaré? ¿Qué cara se botellaba, Tiaré? ¿Qué? ¿Me dejaron de grabar? ¿Eh? ¿Está en el juego en la cara? ¿Le acogó una vez, eh? Quiero, ¿qué? ¿Me dejaron de grabar a la gente? ¿No te lo31? ¿No te lo llevo en la cara? ¿Como en la cara de la gente? ¿Cómo lo llevo en la cara? ¿Qué pasa? No, para mí no es enbra. ¿Cómo lo llevo en la cara de la gente? ¿Lo llevo en la cara, ya? ¿Y tú, ¿qué pasa, no? No, no, no. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como en la cara? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Edge 1000aledades ¿Walk está todo esto? ¿Queréis eso? ¿Puedo prophet Sebollani? Si se escucha! ¡No! Si se escucha ¿Puedo Se escucha solo enfadlege ¡Sí, solo por ahí! ¿Esto tiene el cuello ya? No Heano no no ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Dónde estamos? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? ¿Nos tenemos? ¿Qué te llamas? ¿Nos tenemos? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Nos tenemos? ¿Has que buscamos? ¿No? Está perfecto ¿Cómo lo se miró? Ya está perfecto Lo y la gente crece Cantando, no vale é Qué mapa ahora ¿Jame? ¿Jame ¿no?